Washington, la economía de los Estados Unidos sumó 467.000 nuevos empleos durante el pasado mes de enero, demostrando resiliencia de cara al récord de contagios que presentó en el territorio debido a la variante Omicron del COVID-19. Washington, la compañía Meta, propietaria de Facebook, registró una caída de su valor de mercado por 240.000 millones de dólares el pasado jueves, correspondiendo a más del 26% de su valor, generando una caída general del Nasdaq y de la Bolsa de Nueva York. Meta también informó que la cifra de usuarios activos diarios en Facebook registró un descenso por primera vez en sus 18 años de historia. Beijing. Los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing fueron inaugurados en medio de temores y restricciones por el COVID-19 el viernes pasado, con una ceremonia de inauguración restringida. Durante la misma, en una movida cuestionada, China eligió a un atleta de ascendencia Uigur para encender la llama olímpica. Las justas, que irán hasta el próximo 20 de febrero, tendrán 109 eventos en 15 disciplinas, en las que participarán aproximadamente 3.000 atletas. Decenas de los competidores han sido puestos ya en aislamiento debido a casos positivos o a contactos cercanos con el virus, arriesgando su posibilidad de participar en los eventos. Washington Medicare, el sistema de seguridad social de los Estados Unidos, empezará a cubrir las pruebas caseras para detectar el COVID-19 iniciando esta primavera. Ya el gobierno de los Estados Unidos les había solicitado a los aseguradores privados cubrir los costos, pero aún no se había incluido el sistema público. Kabul. Las universidades públicas afanas empezaron a permitir la asistencia de estudiantes mujeres por primera vez desde el regreso al poder del régimen talibán en 2021, bajo la condición de que permanezcan separadas de los estudiantes masculinos. Beijing, tal y como se había anunciado que lo haría, el mandatario ruso Vladimir Putin adelantó una visita oficial a China en donde se reunió con el presidente Xi Jinping, buscando estrechar su colaboración en medio de fuertes tensiones con Occidente y con la OTAN. Viena. Austria se convirtió en la primera democracia occidental en ordenar la vacunación contra el COVID-19 a la mayoría de su población adulta. Washington. El Comité Nacional Republicano votó el viernes para censurar formalmente a los representantes a la Cámara Liz Cheney de Wyoming y Adam Kissinger de Illinois por estar involucrados en la investigación que adelanta el legislativo sobre el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio del país por parte de seguidores del expresidente Donald Trump. Por su parte, el comité calificó el ataque contra las instalaciones del legislativo como legítimo. Washington. El ex vicepresidente estadounidense Mike Pence le respondió el viernes pasado a quien fuera su jefe, el exmandatario Donald Trump, aseverando que se ha equivocado al afirmar que él tenía el derecho de revocar los resultados de la elección presidencial de 2020 en el que el demócrata Joe Biden resultó triunfado. Washington. Los Estados Unidos alcanzó el viernes la cifra oficial de 900 mil personas fallecidas a causa del COVID-19 en lo que va corrido de la pandemia. Sin embargo, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, estima que la tasa real es muchísimo más alta que la reportada formalmente, habiendo sido un 32% mayor entre los meses de febrero de 2020 y septiembre de 2021 que la oficial. Washington. Un estudio científico llevado a cabo en el estado de California reveló que las personas que consistentemente utilizan tapabocas de alta calidad en espacios cerrados tienen significativamente menos probabilidad de salir positivos que las personas que nunca los utilizan en estos lugares. El estudio lleva a concluir que el uso de tapabocas de alta calidad también protege a quien lo utiliza de contagiarse y no solo evita que los demás se infecten. El análisis también reveló que los tapabocas quirúrgicos, los N95 o KN95, proveen mejor protección que los tapabocas de tela. Washington. La Corte Suprema de Justicia de Carolina del Norte emitió un fallo afirmando que el mapa político de su territorio se creó favoreciendo ilegalmente al Partido Republicano ordenándole al Legislativo Regional rehacer los límites. Washington. El gobierno de los Estados Unidos determinó que el detenido de Bahía Guantánamo, Mohamed Al-Qahtani, quien supuestamente estaría destinado a ser uno de los secuestradores del 11 de septiembre de 2001, será próximamente repatriado a Arabia Saudita para recibir tratamiento de salud mental. Al-Qahtani habría sido torturado en interrogatorios militares al inicio de su estadía en Bahía Guantánamo, por lo cual el Pentágono determinó que debido a estos tratos y a su estado mental no podía ser procesado judicialmente, pero se había determinado como demasiado peligroso para dejar en libertad, por lo que permaneció dos décadas bajo custodia. Washington. Según informó la cadena de noticias CNN, funcionarios estadounidenses de defensa consideran que Rusia ya amasó en sus fronteras el 70% de las fuerzas que requeriría para adelantar una invasión a escala completa del territorio de su vecino, Ucrania. Por otra parte, decenas de miles de tropas rusas iniciarán ejercicios militares en Bielorrusia este jueves, lo cual las fuerzas de Occidente están analizando como un posible pretexto para invadir territorio ucraniano. Londres. La reina Isabel II de Inglaterra celebrará este año su jubileo de platino, marcando los 70 años desde que ascendió el trono, convirtiéndose en la monarca británica con el reinado más largo en la historia, al igual que la mujer cabeza de estado con mayor tiempo de servicio en la historia global. Varios eventos se llevarán a cabo durante el año en Inglaterra para conmemorar el suceso. La reina anunció que considera que Camila Parker Bowles, duquesa de Cornualles, debería ser reconocida como reina consorte cuando su carlos se convierta en rey.